Más de mil recuerdos Hoy viento no pasó, me encuentro solo Más que un leve aroma en mi flechillo Solo escucho el eco de tus risas, alejiré Porque lo ha pasado y ya me encuentro solo Y ya no volveremos a encontrarnos No sé cómo es que fuimos a enojarnos O quiso el destino separarnos Estoy solo No sé si llegaré a olvidarte O si saldí a la calle a buscarte Y a suplicarte Me perdoné Solo Pensando una y otra vez en verte Sin más recursos que un retirado tuyo Y hablarte Si no tienes respuesta siempre solo Con miedo de pasar sin ti esta noche El mundo no parece caminar por tu ausencia Todo me recuerda que estoy solo Y ya no volveremos a encontrarnos No sé cómo es que fuimos a enojarnos O quiso el destino O quiso el destino separarnos Estoy solo No sé si llegaré a olvidarte O si saldré a la calle a buscarte Y a suplicarte Me perdoné Me perdoné ¡Gracias!